qué tal amigos de financieramente nos encontramos una semana más acá por teleplay platicando de los diferentes emprendimientos que tenemos en la ciudad y hoy de manera particular vamos a hablar de un tipo de negocio que seguramente a pocos se les ha ocurrido pero trajimos a los que ya se les ocurrió para que nos compartan todas las ideas que estuvieron alrededor de este emprendimiento hoy nos acompaña eric y fernando ellos son de la ludoteca y nos van a contar qué es esto bienvenidos muchas gracias por invitarnos la verdad es que nos dan ese espacio para conocer y dar a conocer la cafetería que es un emprendimiento que nos llena de orgullo no yo creo que es algo muy bonito que no sólo es un lugar muy bonito donde puedes convivir con la familia sino es algo novedoso en la ciudad algo en el cual pueden ir y distraerse de una forma muy sana así es no y hay importante no convivir en familia que lamentablemente es algo que se ha ido perdiendo no y qué bueno que en este espacio se está pues procurando que se den estos estos momentos no y acá la primera pregunta es cómo se les ocurre no seguramente que ustedes son amantes de los juegos yo creo que ha de ser el primer paso pero si no pues cuéntenos qué les motivó a abrir este este negocio pues mira nosotros nos juntamos somos amigos y nos juntábamos prácticamente todos los fines de semana a jugar juegos de mesa pero siempre había el en casa de dónde o dónde hacíamos la reunión o queríamos incluso ir a alguna cafetería o al restaurante sacábamos los juegos y ya no no se puede jugar así era así como que no a pesar de que estábamos consumiendo no pueden jugar aquí así de que siempre estaba la la inquietud de dónde jugar y a partir de ahí nace la idea fácil de que tú si no existe porque no lo hacemos no hay más que sacas tu tablero de calabozos y dragones y sabían que ibas a jugar tres horas y pues decían si no puedes estar acá y eso creo que fue el el pues el parte aguas no buscar un lugar para que la gente pueda jugar para que la gente pueda pues realmente aprender sobre todo nuevos juegos de mesa y no sólo eso que esté acondicionado para jugar juegos de mesa porque si vas a un restaurante tal vez la mesa está enfocada a los alimentos no a un tablero muy grande con ciertas comodidades que necesitas para jugar los juegos así y una cosa es tener una idea de negocio una cosa es que te guste algo y luego trasladarlo a la realidad no cuáles han sido los principales retos o cuáles fueron los principales retos los primeros retos al abrir este tipo de negocio pues yo creo que los primeros retos fue realmente pues entender el negocio nosotros no no veníamos de un sector restaurantero ni cafetera nada nada prácticamente fue queremos hacerlo vamos a aprender cómo hacerlo vamos a buscar la manera vamos a entender cómo se hacen empezamos a ver qué vamos a meter en el menú cómo lo vamos a hacer pensando en los juegos porque no puede meter algo grasoso porque pueden echar a perder los juegos o no sé fuimos ahí buscando ahí cómo 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 meter nuestra idea en la cafetería si como comenta eric el primer reto fue nosotros desconocíamos en ese momento todo lo que tiene que ver con lo que servicio a clientes desde dónde posicionar la cafetería para que tenga una mayor audiencia que ofrecer cómo preparar pues prácticamente los alimentos ver qué alimentos podemos ofrecer porque tienen que ser alimentos que sean rápidos y que no vayan a manchar los juegos creo que fue el principal reto sí fue un reto bastante interesante adicional eso pues buscar ya como dar a conocer la cafetería dar a conocer la idea este tipo de detalles también nos ayudó a ir creciendo como tal en el mundo empresarial pues hablamos siempre de los nichos no descubrir nuestro nicho de mercado para poder atenderlo de la mejor manera cómo descubren ustedes este nicho de mercado que debe ser muy amplio porque yo yo tengo amigos de mi edad a mi esposa a mi esposa le encantan los juegos de mesa yo no yo soy me gustan las cosas más rápidas y a veces un juego de mesa puede llevar mucho tiempo pero ustedes cómo determinan a ese público meta mira realmente juegos hay para todo para todo mundo hay juegos como tú dices para tal vez para ti juegos que sean muy rápidos muy ágiles o hay juegos para sentarte tres o cuatro horas donde jugar el problema es un poco más lo que comentaba eric cómo difundir que podemos tener esos juegos de mesa no sólo es el uno o el yenga que las personas lleguen y puedan conocer más juegos de mesa que es donde entramos nosotros tal vez llegaba una familia y dice a bueno quiero conocer o quiero jugar el uno pero ahí entramos nosotros bueno si tenemos el uno pero aparte tenemos estos cinco juegos que siguen dinámicas muy similares a uno pero es algo más novedoso algo más entretenido y yo creo que el nicho se fue se fue dando o sea fuimos conociendo mucha gente al principio de la cafetería pues llegan muchos niños porque pensaron que los juegos de mesa eran para niños nada más no y empezaron a llegar adolescentes y empezaron a llegar gente más grande y pues ahí fuimos pues aprendiendo también del nicho que que hemos estado tocando y hemos creado una gran comunidad hemos creado una gran comunidad reconocida ya a nivel nacional como la aldea se llama y estamos muy orgullosos de ella porque se han hecho que la cafetería siga creciendo y han hecho que la cafetería pues siga pues alimentando nuestro gusto por los juegos de mesa y alimento y seguir pues trayendo más gente a conocer este este bonito este bonito pasatiempo y hay un reto acá este que seguro que ustedes lo descubrieron y seguro que se lo plantearon no que es pues el celular no sea ahora como 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 ustedes han dicho hacer atractivo este tipo de juegos en este mundo tan digitalizado es algo que a mí me parece espectacular porque la mayoría de personas que llegan a la cafetería se olvidan de su celular si los sacan para tomarse alguna fotito que están acá en la cafetería pero prácticamente se olvidan del celular y se concentran en el juego de mesa porque pues es necesario que estés concentrado si de hecho uno de los el slogan que utilizamos mucho al principio era eso no este desconectate de la tecnología y conéctate con tus seres queridos no porque estás buscando conectarte con la familia con los amigos en un juego de mesa porque tiene que estar pendiente de lo que está haciendo el otro para poder ganarle y ese tipo de cosas y haces una interacción con estas personas más que con un celular no de hecho ya en un juego de mesa que se enfoca en eso en que tienes que encerrar tu celular en una caja y tienes que ir resolviendo ciertos acertijos para poder liberar excelente pues vamos a seguir platicando con nuestros amigos de la ludoteca con eric y con fer después de este corte pues para conocer un poquito más sobre este proyecto de negocios teleplay la señal de entretenimiento cultura espectáculos noticias y más emitiendo desde mérida yucatán disponible en teleplay.tv servicio de rocco y aplicación gratuita para apple y android ahora también presente en las ciudades de tisimín y valladolid a través de sistema de cable en quintana roo la señal de teleplay está disponible en cozumel a través de cable de cozumel y en playa del carmen a través de cable riviera maya esto es teleplay el centro educacional edelio gonzález montalgo tiene para ti las cuatro licenciaturas de mayor demanda trabajo social derecho administración y contaduría pública ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos pide informes al whatsapp 99 91 15 81 87 o en www.barred.edu.mx no lo pienses más e inscríbete ya qué tal amigos de financieramente continuamos aquí en teleplay platicando sobre los diversos emprendimientos que podemos tener aquí en la ciudad y hoy estamos hablando de uno bastante particular un emprendimiento en torno a los juegos de mesa hoy nos acompaña él y fernando nos están contando toda toda esta toda esta idea que tuvieron no todo negocio tiene objetivos tiene misión visión lo sabemos los administradores que hay que ponerlo no a veces está implícito pero en el caso de ustedes cuál creen que es esa razón de ser de su negocio pues yo creo que básicamente es eso que la gente conozca diferentes tipos de opciones de juegos de mesa que ha pasado que de repente cuando arrancamos la cafetería todo no quería jugar uno jenga y ese tipo de cosas que mencionaba ser a toser el llegar y ver las opciones que tengan y poner abrir la la posibilidad de tener muchos más juegos y mucho más entretenimiento como esta parte creo que es una de las cosas que ha logrado hacer que la cafetería sea un nicho muy particular no y así como hay diferentes tipos de juegos de mesa hay diferentes tipos de habilidades que más desarrollando con los juegos de mesa por ejemplo hay habilidades motrices habilidades financieras habilidades este no sé de destreza de muchas cosas y hay juegos muy determinantes sobre hoy quiero aprender a jugar matemáticas hay un juego que se llama fórmula entonces vas agarrando el juego de fórmula y vas aprendiendo a hacer un poquito más de matemática entonces ahí va ahí vas aprendiendo muchas cosas y con este tipo de juegos con estos podríamos decir subcategorías de juegos de mesa te podemos ir enseñando alguna habilidad jugando que eso es grandioso otro de parte de los retos como comentaba erika al inicio es de que querían llegar a jugar uno y jenga y llegaban y veían cientos de juegos y agarraban y empezaban a sacar cajas y decían quiero este quiero este quiero este pero no se daban la oportunidad de realmente descubrir qué era lo que quería y eso ha sido muy bonito es parte de del reto que hemos tenido así de que bueno si son cuatro amigos qué tipo de actividad quieren desarrollar y nosotros les podemos presentar un juego específico para lo que quisiera si porque si te sigues en un juego muy complicado a veces y los juegos nada más quieren pasar el rato algo muy ligero como tal pues lo que buscas es un juego más ligero entonces ahí vamos como aprendiendo que se llaman juegos party o juegos de estrategia o juegos euros que son así juegos un poco más rudos no que llevas más horas de juego no entonces hay diferentes tipos de opciones en la cafetería y nosotros como cafetería tenemos por ejemplo los miércoles tratamos de hacer eso le damos la mesa abierta puede llegar a un jugador solitario puede llegar con una pareja como tal y lo involucramos con nuestra comunidad para que ellos puedan aprender más y más juegos de mesa ok ahorita seguro que ya la gente está preguntando bueno y qué juegos hay que nos cuenten la clasificación de juegos ya nos fueron diciendo un poquito no pero más o menos que nos digan no pues tenemos estos tipos estos tipos de clasificaciones más o menos que puede encontrar la gente que vaya a la cafetería con ustedes mira actualmente tenemos más de 500 juegos de mesa y realmente hay un poco de todo así de todo hay juegos infantiles hay juegos para grupos más grandes hay juegos que son muy bien pasar el rato hay juegos que puedes pasar juegos que te va que te va a costar mucho trabajo entender son muchas reglas o sea depende el tiempo que tú tengas para poder sentarte a jugarlo si vas es seguro que vas a encontrar un juego ideal para ti y tu grupo de amigos ok y ahora hablando de atraer y mantener qué estrategias han utilizado para atraer a la gente cómo se han dado a conocer y cómo los mantienen porque puede ser que yo diga pues sí voy a ir a ver qué onda y juego un rato pero cómo qué hacen ustedes para que yo regrese mira uno de las de los retos más importantes de la cafetería fue la pandemia no yo sabes que la pandemia hizo tronar a muchas cafeterías y muchos restaurantes y muchos lugares no nosotros llegamos el punto en que la verdad estamos muy pues en ese punto así de que hacemos y juntamos algunos clientes frecuentes para sacar ideas como como volver a darle el giro volver a crecer y una de las cosas más importantes que nos dieron como idea fue la lo que es la comunidad generar una comunidad un grupo de whatsapp pues hacer como como que sienta sientan integrados dentro de dentro de un grupo social por llamarlo así y esto ha sido que la cafetería crezca cada día más porque eso se llama más gente y más gente y más gente y ha hecho que la cafetería se vuelva pues lo que es ahora no como tal si como parte de esta comunidad tenemos días específicos donde nos juntamos para jugar por ejemplo el miércoles que es miércoles de mesa abierta donde no es necesario que llegues con tus amigos puedes llegar solo y ahí te incluimos a la comunidad y enseñamos un juego en específico días antes lanzamos la convocatoria donde decimos este este miércoles se va a jugar catán y ese día nos enfocamos a enseñar las reglas y diferentes trucos de cómo jugar catán adicional eso que tenemos actividades ya puntuales por determinados meses por ejemplo hemos hecho pijamadas hemos hecho un rally hemos hecho varias cosas que hagan que la comunidad se sientan parte de la comunidad y bueno eso es lo que nos ha ayudado a que la cafetería pues sigan en el gusto de la gente. Otra de las actividades que tenemos recurrentes son los domingos de hombres lobo todos los domingos nos juntamos de 30 a 50 personas a jugar un juego de rol que es uno de los juegos más populares es muy sencillo no es necesario que sepan jugar yo voy narrando la historia y lo único que tienen que hacer es hacer caso a la historia que voy contando y el juego se va desarrollando. Si sabes que padre. Oigan y ahora si ya igual pensando en este mundo de negocios también y llevando la pregunta al nivel de los juegos ¿no? ¿Cuál es su estrategia para pasar al siguiente nivel? Es decir ¿qué planes tienen a largo plazo? Bueno el plan yo creo que es crecer la cafetería tal vez otra sucursal o hacer ese otro de... Hacerla crecer como tal ¿no? Hacer más a otra sucursal sería... Creo que las otras sucursales sería lo ideal ¿no? Sería como el siguiente paso. Hoy por hoy por ejemplo pues mucho de lo que se ha generado lo hemos hecho para pues crecer la misma sucursal que tenemos actualmente este año hicimos una ampliación nueva de la cafetería entonces ya tenemos mayor platillos, mayor capacidad de gente y es lo que estamos buscando como tal. Porque prácticamente son los negocios ¿no? Los juegos y la cafetería son los retos para ustedes suficientemente ¿no? A la par como dices tenemos la parte de venta de juegos de mesa y la venta de... Estamos ya nada ya de lanzar la página oficial de venta del e-commerce de juegos de mesa que sería lo que es ludoteca.mx Ok. Entonces ya vamos a tener también una página web para que puedan adquirir los juegos. Excelente. Bueno pues vamos a seguir platicando con nuestros amigos de la ludoteca, con Eric y con Fer sobre este proyecto de emprendimiento bastante distinto, bastante diferente a los que estamos acostumbrados aquí en la ciudad. Pero eso lo vamos a hacer después de este corte aquí en Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en Teleplay.tv Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. El Centro Educacional Edelio González Montalvo tiene para ti las cuatro licenciaturas de mayor demanda. Trabajo Social, Derecho, Administración y Contaduría Pública. Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos. Pide informes al WhatsApp 9991-158187 o en www.barrel.edu.mx No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Qué tal amigos de Financieramente? Continuamos aquí en Teleplay platicando de este modelo de negocio bastante distinto que tenemos aquí en la ciudad. Estamos hablando de aprender y divertirnos a través de los juegos. Yo soy docente, yo soy maestro y cuando me gusta hacer muchos juegos con los muchachos, ahí es donde igual he aprendido a hacer juegos, doy matemáticas financieras y cosas así, entonces sí de pronto me apoyo de algunas cosas. Pero siempre me topo con que, aunque es en el ámbito educativo, a nadie le gusta perder. Todos quieren ganar. ¿Cómo manejan esta situación en la ludoteca? Es una situación compleja porque siempre va a haber discusiones. Sí. Incluso en torneos de repente, ay me ganaron, están molestos, sí, sí sucede. Pero lo que hemos tratado de recalcar es de que estamos ahí para divertirnos. Que si pierdes, pues vas a perder, ni modo, pero al final seguimos siendo amigos. Es un reto. Al final, Carlos, lo que dura la partida es lo que dura la partida. Nada es personal, realmente es parte del juego. De hecho, a veces llegan parejas, novios a jugar y aquí no hay novios, aquí no hay amigos, aquí es un juego de mesa. Ahora las reglas son muy claras, vamos a seguirlas. Por ejemplo, en torneos nos ha pasado mucho que las parejas nos piden estar separados. Porque saben que van a salir de ahí medio molestos, pero es el decirles, ¿sabes qué? Es inevitable querer ayudarla y no, aquí no. Es un juego y nos tenemos que enfocar en el juego. Ok. Oigan, ¿y cómo van eligiendo los juegos? Me dicen que tienen más de 500. ¿Cómo se mantienen actualizados y saber vamos a invertir en este? Mira, existen categorías, así como los Óscares, también existen premiaciones a nivel internacional sobre los mejores juegos de mesa. Nosotros pues vamos siguiendo varias redes sociales y varias cosas que realmente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Los juegos que están saliendo ahorita, los más populares o los mejores son estos, estos y estos. Y buscamos realmente conseguirlos, traerlos a la cafetería para que jueguen o para la venta igual. Y bueno. Y por otro lado, también escuchar a la comunidad, porque la comunidad luego nos dice, mira, este juego que salió a lo mejor no está dentro de los premiados a nivel mundial, pero sí es un juego que nos puede funcionar mucho en la cafetería y tratamos de conseguirlo. Así es. Y bueno, estamos constantemente involucrados en diferentes tipos de redes o grupos a nivel nacional e internacional para saber qué juegos están saliendo, cuáles son los nuevos y tratar de tenerlos. Ok. Y ahora sí, ¿dónde están ubicados? Estamos en Francisco de Montejo, en la Plaza Colibrí. Estamos en... Calle 52 por 55. 52 por 55. Ahí estamos como tal, somos la planta baja, estamos en el local 1, 2 y 3. Ah, 1, 2 y 3 ya. Ya estamos ahí. Y ahí siempre pues hay mucho ambiente. Sí, sí, sí. Ok. ¿En qué horario se les puede visitar? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? De martes a domingo de 4 y media a 11 de la noche y fin de semana que sería sábado y domingo de 11 a 11. Desde las 11 de la mañana. Ok. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales, estamos tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, estamos realmente poniendo información constante, estamos tratando de que la gente pues vaya conociendo lo que estamos haciendo y también tenemos un grupo de WhatsApp que continuamente en las redes lo ponemos para que ellos puedan entrar y entrar a la parte de la comunidad. Ok. ¿Cómo aparecen en Facebook, en Instagram? Estamos como en la ludoteca. La ludoteca. En todas. En todas las redes sociales. En las redes sociales siempre estamos actualizando si hay algún evento especial, cuándo son las noches de mesa abierta, qué se va a jugar esa noche. Si tenemos eventos grandes, por ejemplo, este viernes tenemos lo que es el Halloween, tenemos ya un evento, ya estamos al full, pero tenemos eventos como tal. Viene la posada, que es otro evento muy grande que tenemos, que es una posada para la comunidad, donde se hacen premios y diferentes tipos de cosas. El aniversario, bueno, hacemos muchas actividades constantes para la gente. Ok, ya nos dijeron que los miércoles. Miércoles de mesa abierta. Mesa abierta y los domingos igual. ¿Hay algún otro tipo de actividad a lo largo de la semana para estar pendientes? Pues estamos constantemente sacándolo, no es algo fijo, pero sí de repente en las redes sociales ponemos, Noche de, no sé, trivia, noche de lotería. O pijamada, es prácticamente quedarnos entre amigos toda la noche jugando juegos de mesa. No es algo fijo, pero sí es algo constante, o sea, mes a mes tratamos de sacar alguna actividad. Sí, por eso síganos en las redes sociales, ahí siempre estamos publicando toda la información de los eventos. Y algo que es obvio para todos, así como que preguntarnos, ¿cuánto cuesta ir a jugar o es solo llegar y consumir? ¿Cuál es la dinámica para poder participar? Hay un consumo mínimo de $65 pesos por persona y con eso tienen derecho a jugar el tiempo que sea, los juegos que quieran. Realmente no es un consumo adicional, simplemente si ustedes piden parte de su cena, se cubren los $65 pesos y con eso ya tienen derecho a estar en la cafetería. Lo único que pedimos obviamente es cuidar los juegos. Es realmente, los juegos realmente es una inversión que no es algo de $2 pesos, y lo estamos dejando para que la comunidad lo tenga, lo juegue, para que la gente tenga acceso a esos juegos. Es como cuando agarras un libro de la biblioteca, lo cuidas, ¿no? Lo mismo tenemos con la biblioteca, tratamos de que la gente cuide también nuestros juegos. Sí, los libreros, los jugueteros están a la vista de todos, cualquier persona puede llegar a agarrar el juego, no es necesario el que estemos controlándolo, lo único es eso, pedimos que lo cuiden. Ok, ya para ir finalizando, ¿alguna anécdota que nos quieran compartir, algo así de algún evento, o algo que se les venga a la mente de los inicios de este emprendimiento? No sé, Fer. Pues, más que anécdota, ha sido un camino muy bonito, porque empezamos, como lo mencionamos, con un local muy pequeño, donde prácticamente teníamos nuestra colección de juegos personal, que era lo que teníamos ahí a la mano, y poco a poco hemos llegado a tener actualmente ya tres locales, y más de 500 juegos de mesa. Así es. Ha sido un camino muy bonito. Creo que es algo muy bonito que nosotros hemos aprendido, un constante aprendizaje como tal, y pues, dentro de anécdota, también hemos visto crecer a la gente. Hay gente que de repente llegó solo, y de repente se encontró a alguien allá, y ya se lloraron, y ya tienen pareja. Vas viendo cómo nuestros propios clientes van creciendo, como la comunidad va creciendo, ¿no? Y está padre. Excelente. Pues, pues, realmente esa es la parte de los negocios, ¿no? O sea, cómo vamos viendo que crece nuestro negocio, y al generar comunidad, igual vamos creciendo, entonces se hace este match bien padre entre los clientes y la empresa, y desde luego el resultado, pues, es eso, ¿no? Que de un local, dos, tres locales, 20 juegos, a pasar a 500, ¿no? Y eso es lo padre, que igual nos gusta compartir aquí en Financieramente, porque así como ustedes, hay mucha gente que está iniciando un negocio, y piensa, chispales, ¿será que yo podré? Sí, sí se puede, nada más es darle corazón al negocio, que creo que es lo más importante, darle un corazón al negocio, y creer en tu idea. Y trabajar, ser constante. Y trabajar, ser constante. Excelente. Pues, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, a Eric y a Fer, y a todos ustedes, pues, que nos ven aquí a través de Teleplay en Financieramente, pues, ya saben, la clave del negocio es eso, es estarle dando, poniéndole corazón y ser bastante persistente. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos por la referencia. Los esperamos pronto. Así es, nos vemos la próxima semana.